Pues bueno, ya nos acercamos, ya vamos a entrar a nuestro tema de hoy, pero antes de eso, yo te quiero pedir, querida Daniel, que presentes a nuestros invitados del día de hoy, pues bueno, ya saben ustedes que nos acompañan en esta mesa de los datos duros, personalidades de la crítica que no invitan en los medios de comunicación corporativos, ya sabemos por qué, y ya saben ustedes, aquí también, ya los van a escuchar, si no las han escuchado, vénganse porque ya empieza nuestra mesa. Preséntanos, por favor, a estos dos personajes, querida Daniel Cabrera. Ricardo, encantadísimos de tener aquí a Molay Masa, ya saben que Molay Masa está aquí todos los lunes, bienvenido Molay, estudioso de filosofía, y bueno, aprendemos muchísimo contigo, gracias por estar aquí Molay. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar y reflexionar juntas en el acontecer cotidiano de nuestra patria y el mundo. Gracias, también tenemos aquí en la mesa, encantados de tener a Gerardo Villegas, que ya saben que él es director de Pleroma, gracias, gracias Gerardo, por estar aquí. Ahí viene, ¿eh? El internet está lento, pero ahí está. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, saludos. Pues bueno, ustedes saben muy bien porque son estudiosos del arte, de la sociología, y bueno, pues que hay una defensa de los colores, del patrimonio artístico de los pueblos indígenas en México, que ha sido catalogado de artesanía por la prensa corporativa, por estos personajes que no le han querido dar calidad de arte y la han llamado artesanía, pero hay una defensa por parte de la Secretaría de Cultura Federal que en mayo de este año le envió una serie de cartas a diferentes empresas textiles, dentro de las cuales destaca la empresa Zara, por la apropiación cultural indebida, así llaman eufemísticamente, a los diseños textiles originarios de la zona de Oaxaca, y les pidió la Secretaría encabezada por Alejandra Frausto, que expliquen por qué están haciendo eso, por qué intentan privatizar una propiedad colectiva, y yo te pregunto de arranque eso, estimado Molay, ¿por qué una empresa pues que tiene mucho dinero, como es el caso de Zara, ya iremos hablando de dónde viene Zara, a qué intereses, cómo lava su lanita? Pues bueno, ¿por qué le interesará, o por qué intentará Molay privatizar una propiedad colectiva? ¿Por qué se roba, por qué se vuelan los diseños de los pueblos originarios, Molay? Pues en la pregunta viene la respuesta, ¿no? La respuesta así, este, inmediata a lo que preguntas es, ¿por qué no tienen llenadera? Eso pasa, ¿no? O sea, es una empresa capitalista, con todas sus letras, una empresa transnacional, y busca cualquier forma, cualquier reducto, cualquier herramienta, cualquier instrumento, para maximizar sus ganancias. Pero además, lo que estamos observando es muy interesante, estamos observando en este conflicto de cómo se apropian de la producción intelectual, se apropian de, además de, de los símbolos ancestrales, porque además esos, esos símbolos, esas, esas, este, esas figuras, esos diseños de las vestimentas de los pueblos originarios y de sus, de las producciones artísticas que, que, que desarrollan, que son milenarias, son milenarias y tienen que ver con la identidad cultural y con el proceso histórico milenario de los pueblos originarios de América y de nuestro país. Entonces, esa, esa forma de apropiación de esas, de esos diseños es justamente el, para parte del proceso de cosificación de un producto artístico, es decir, tienes un producto que emana de la cultura y de la identidad de los pueblos, es un producto que es de todos y de todas, y particularmente de comunidades en específico, y de repente llega esta modernidad capitalista convertida en empresa privada y convierte ese símbolo en una mercancía. Bill, le quita todo su contenido histórico, todo su contenido popular, todo su contenido ancestral y lo convierte en una simple mercancía, pero, pero peor aún, no solo lo convierte en mercancía, sino que lo hurta, lo hurta intelectualmente, lo plasma en su, en su propia, en su ropa, en su tela, ¿no? Está, o está hurtando la, la propiedad intelectual de las comunidades, este, originarias, para generar ganancias privadas, que es lo que tú dices, esa privatización es, es, al final de cuentas, es un hurto intelectual, cultural, pero además es una transferencia de riqueza de los pueblos, de los pueblos originarios, hacia la apropiación capitalista, y es un fenómeno muy interesante, porque es un fenómeno que responde a la fetichización, al fetiche de la mercancía, que se ve a todo lo que da en esta, en esta, en este hurto de la propiedad intelectual, y de los, y de las, y del arte popular, del arte de los pueblos originarios. Gracias, Molay. Gerardo, ¿por qué tiene que existir una defensa de los diseños, de los colores, de la tradición, de la cosmogonía, de los pueblos indígenas en México? ¿Y por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué no existió durante los sexenios pasados? No lo vimos, no vimos esto, y de acuerdo con la investigación que publicamos precisamente ayer en Regeneración, y que consta de tres partes, pues bueno, no veíamos eso, no, Sara no es la única empresa, incluso empresas de corte mundial muy famosas como Carolina Herrera, como Gucci, han estado ahí plagiándose, robándose, volándose, esta, estos diseños, y toda esta tradición cultural de los pueblos originarios, ¿por qué se está haciendo hasta hoy? ¿Y por qué sería importante en todo caso continuarla? ¿Es importante continuar esa defensa, Gerardo? Por supuesto, mira, por ejemplo, el tipo ese se llama Sarniento, como el perequillo Sarniento, él estaba a favor del robo de piezas arqueológicas, Sergio Sarniento proponía un mercado libre de piezas arqueológicas, Frida Kahlo se convirtió en un fetiche, y se convirtió en un producto, efectivamente, pero el arte finalmente no llega de otra forma, porque México no ha legislado suficiente para hacer ese tipo de reformas, o sea, nuestro legislativo está metido en otras cosas, sin embargo, lo que dijo Molay es muy interesante, pero a ver, Sara, ok, todo mundo tiene su ropa de Sara, pero a ver, ¿quién paga los sueldos de los trabajadores de Sara? Son esclavitudes, están en Taiwán, están en Indonesia, son gente en China, que no ganan ni tres, cuatro dólares al día, entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado de atención tendría que ser en respecto a eso, o sea, cómo se maquila, cómo se plagia, y por ejemplo, Alejandra Frausto en ese sentido, Marina Vespalova, que su brazo derecho, no han absolutamente dicho nada, porque están atadas de manos, no sé por qué, no sé por qué, yo no lo comprendo, o sea, Paco Ignacio Taibo ha hecho una gran labor en la administración del Fondo de Cultura Económica, y tiene mayor notoriedad que por ejemplo, Alejandra Frausto. Pero lo está haciendo, ¿no Gerardo? El fin de semana pasado se llevó a cabo este festival original, así se llamó este festival, y ella es precisamente la secretaria que firma esta carta, que se inconforma con los diseños de Sara y de otras marcas, es decir, pues ahí está la participación, ¿o qué tendría que hacer, Gerardo? Yo creo que tendría que legislarse, a nivel, no solamente local, es decir, que nuestro legislativo llegara a resoluciones, y mandarlo también a instancias internacionales. Aquí tenemos una, teníamos un asunto que se llamaba, cuando yo era niño, se llamaba el INPI, que era el Instituto Mexicano para la Atención de la Niñez, luego se le llamó la misma sigla al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Eso se puede llevar a través de la UNESCO, necesitamos legislar a nivel internacional, para que todo eso, ese patrimonio, sea completamente legislado, pero no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. O sea, por ejemplo, la marca de Frida Kahlo, o sea, y por ejemplo, cuando Maldita Vecindad, hace 25 años o 30, se apropió del legado de Tintán, ok, pues, dale dinero a la familia de Tintán. Y hubo alguien que se atrevió a creer que Piporro iba a ser el próximo Tintán, y Julio Trujillo, esbirro del Enrique Krause, publicó un libro sobre Piporro, pensando que iba a ser la próxima marca, pero no, o sea, eso se tendría que legislar a un nivel completamente global. Y para defender, y como dijo el compañero, soberanía, necesitamos soberanía también sobre nuestra cultura. Oye, ese Julio Trujillo es el mismo poetastro campanudo y lamentable que le cargaba la maleta a Guillermo Sheridan, ese personaje que mandó a que se robaran el busto de López Velarde, el que era subdirector de publicaciones, de la dirección general de publicaciones durante el sexenio de Calderón, ¿es ese mismo sujeto? No, jefa era la hija de... Laura Emilia Pacheco, esta señora, esposa de Fernando García Ramírez, subdirector de Letras Libres, pues entonces es una mafia, Gerardo, están en todas partes. Tendríamos que superar a esa gente y legislar, es decir, vámonos más para allá, porque ellos no están por encima de las instituciones. Si la cuatro transformación está siendo instituciones fuertes, se tiene que barrer, como dijo Andrés Manuel, de abajo para arriba, o sea, hay que quitar toda esa gente, porque han coartado trayectorias, han coartado muchas posas, y viven, y siguen viviendo del erario. Acabo de recibir a la revista Nexus, el último número, y es, y tiene una, una, una página pagada por el gobierno del Estado de México. ¿Cuánto es eso para Héctor Aguilar Camín? ¿Cuánto es eso para Héctor de Mauleón? ¿Cuánto es eso para toda esa gente? ¿Para qué la recibes, Gerardo? ¿Para qué la recibes? Son datos duros, compañero. Así es, y yo lo que no entiendo es sinceramente el hecho de que tú puedes ser una tienda como Sara y tener un emblema de, imagínense, Sara apoya al arte etsetzal, en este caso, ¿no? De Luisa. Apoya al arte, o sea, tantas, tantas etnias que pudiera apoyar, no solamente en México, sino en el mundo, y que tú dijeras, oye, yo voy a ir a comprar a Sara porque además de que estoy comprándome una ropa bonita, estoy apoyando a toda esa gente, ¿no? Este, pero no lo hacen así. Y es increíble, Sara, todas las, las, las tiendas que tiene, porque sabemos que no solamente Sara, tiene muchísimas, este, marcas más dentro de este señor que Armando Ortega, que fue el, quien este, inició con esta tienda y que es uno de los hombres más millonarios del mundo, ¿por qué no comparten? Es lo que no entiendo, pero aprovecho esto para hacer una pregunta a Molay Maza. Molay Maza, ¿tú qué crees que tendría que suceder en el mundo? ¿Qué instancia mundial pudiera regular toda esta situación? Porque si te fijas, pues son empresas que están en todo el mundo y ¿cómo se podría poder someter a estas empresas? ¿Qué se podría hacer para quitar todos estos abusos que estamos viendo con las marcas de ropa? Pues habría que cambiar la forma en que consumimos, para empezar, ¿no? O sea, creo que el fenómeno que hay que combatir, y hay que combatirlo de manera cultural, de manera subjetiva, en la educación, en la formación, en la creación de eso que llamamos gusto. Eso, eso de cuando tú ves una ropa, unos zapatos, un traje, dices qué bonito está, o eso está de moda. Las cosas que nos gustan, si revisamos bien, las cosas nos gustan porque nos han hecho que nos gusten, ¿no? El mundo de la moda, las empresas de publicidad, vinculadas con las empresas de productos de consumo, son todos los productos de consumo, digo, productos de consumo para la vestimenta, en este caso, ¿no? Este, a través de la publicidad, construyen, delinean, van, van, este, configurando, van craquelando, ¿no? El gusto de las multitudes, y van homogeneizando el gusto. De repente, lo que decían, este, algunos, Boaventura de Sousa Santos, veía con, con cierta, cierto escándalo, como los jóvenes de 15 años, hoy en día, se visten igual en Taiwán, y en Nicaragua, y en Portugal, se visten igual, y oyen la misma música, ¿no? Y las diferencias culturales propias de cada uno de esos pueblos se van diluyendo a partir de la configuración de un gusto transnacional, elaborado a partir de los grandes medios de intoxicación masiva, y también de las redes sociales, con mucho dinero de por medio en publicidad. Entonces, se va creando un gusto a partir de la publicidad, y la publicidad se da no solo en los comerciales, se da en las series de televisión, se da en los noticieros, se da en las canciones, en todas partes hay publicidad. Esa publicidad va formando un gusto, incluso va formando una ideología, y va fortaleciendo este fenómeno social del fetichismo, el fetiche de la mercancía. ¿Qué cosa es el fetiche de la mercancía? Fetiche es una palabra que viene de la religión, fetizo, de la palabra portuguesa, fetizo, quiere decir hecho por el ser humano, hecho, hechizo, ¿no? ¿A qué se referían cuando hablaban de ese fetizo, de ese, eso hechizo, se referían a que se le veía como algo sacro, pongamos una cruz, por ejemplo, como algo sacro, se le dan propiedades mágicas, propiedades religiosas, cuando es una cruz hecha por el ser humano, por un carpintero que la cortó, la talló, la clavó, la colocó en su lugar, ¿no? Entonces eso es un fetiche, es un objeto hecho por el ser humano, pero que el mismo ser humano le da poderes sobrenaturales, ¿no? Eso es la magia de la moda, lo que ahora llaman el glamour, ¿no? El glamour, tengo un hermano que es escritor, él siempre defiende mucho la palabra glamour, porque el glamour en la fantasía, en los cuentos de hadas, es la magia con la que las hadas envuelven mágicamente a los seres de amor que les rodean, ¿no? El glamour es la magia de las hadas, que hace que te maravilles de ellas. Bueno, pues en la moda el glamour funciona así, ¿no? Adquiere el fetiche de la mercancía, digamos, una prenda de ropa que puede ser un trapo, un trapo, un auténtico trapo, se puede convertir en un trapo carísimo si se lo pone tal o cual actriz, tal o cual actor. Un balón de fútbol puede pasar de costar 200 pesos a costar dos millones de dólares si lo usa en un partido Messi, por ejemplo. Y esa es la magia del fetiche, el fetiche de la mercancía. Y ese fenómeno, ese engaño social, es lo que habría que combatir. Y eso solo se combate aclarándonos en la cabecita cuáles son las cosas importantes en la vida y cuáles no. ¿Qué es lo que vale la pena proteger y qué no? Si tenemos que matarnos más de 12 horas de trabajo para juntar un dinero, para comprarnos un iPhone, o si vale más la pena ahorrar y trabajar menos, ahorrar para irnos de vacaciones, para estar con la familia, ¿no? Pero esos criterios, esos criterios de diferenciación, esos criterios de elección, esos criterios para favorecer una u otra conducta, uno u otro producto, forman parte de la escala de valores con la que nos formamos. Cuando tenemos un sistema de educación adelgazado y un gran sistema publicitario engordado, pues claro que el gusto se va tendiendo más hacia favorecer el fetiche de la mercancía, ¿no? Y ese es una de las cosas que habría que hacer. Claro que hay que legislar, lo dijo el compañero anterior, hay que legislar. La Unesco debe jugar un papel importante en ese papel. Los gobiernos, por primera vez en nuestra historia, tenemos un gobierno que defiende el arte y la cultura popular. Lo estamos haciendo de manera, se está haciendo despacio, pero se está haciendo. Falta mucho por discutir, pero nos toca a todas y a todos entrarle a luchar en contra de ese fetichismo, de ese materialismo rapaz que nos hace consumir cosas que ni siquiera necesitamos y a la vez que consumimos cosas que no necesitamos, que gastamos cantidades industriales de dinero en puro fetiche, también estamos destruyendo al planeta. Ese es otro planeta, eso es otro gran problema que viene vinculado a las formas de producción hiper explotadoras en todo el mundo, que superexplotan la fuerza de trabajo de jóvenes y de viejos y destruyen al planeta Tierra, destruyen a la naturaleza. Entonces hay que ponerle controles a la producción, hay que ponerle controles al consumo y ir luchando en contra del fetichismo de las mercancías. Es una gran discusión teórica, pero que tiene sus consecuencias prácticas muy importantes. Y así exactamente como tú dices, yo veo que hay dos mundos que están contraponiéndose. Por un lado, como tú dices, este mundo chiquito de la educación, que está muy mal cuidado, y por el otro lado, el grande capitalismo, porque por ejemplo yo veía esto en la COP26, cómo Biden llegó con 84 carros a esta cumbre que habla acerca del cambio climático y que se supone que no están, están a favor de no contaminar, pero por el otro lado, todos nos están haciendo consumidores, ¿no? Porque por ejemplo tienes el celular que le pones una actualización y ya no sirve porque ya necesitas un nuevo celular. Ya no es ni siquiera que el celular no sirva, que además están hechos para echarse a perder rápido. Este, pero aunque lo cuides mucho y si sirva, pues ya no te sirve porque las actualizaciones ya no te cabe el contenido, ¿no? De lo que tienes en el celular. Entonces te ponen entre la pared y por el otro lado, este, te dicen que no, no consumas y que no contamines. Entonces, pues yo quiero aprovechar esto para preguntarle Gerardo Villegas, con todo lo que estamos hablando, la educación tan necesaria en las casas, esta inseguridad tal vez de donde usamos estos fetiches y les ponemos magia y pensamos que ese fetiche es el que nos va a dar la autoestima, vemos tantos suicidios de jovencitos porque no tienen likes en el Instagram, ¿no? Y vemos por el otro lado lo que tú comentabas, Gerardo, pues en la política, ¿no? Esta clase política antigua que está acostumbrado a los mochas, que está acostumbrado a tener un lugar y no hacer nada y quitar el lugar a otros, ¿cómo crees que se puede solucionar sobre todo en la clase política para poder abrir y realmente no permitir que se le haga esto a todos los indígenas y poder promover mejor la cultura junto con la educación? Mira, yo creo que ahí hay un, hay un, hay un momento de quiebre. Cuando llega Salinas de Gortari, cuando llega el Váster Gordillo, cuando llega el doctor Carpizo, que en paz descanse, ojalá, lo que hicieron fue una propuesta para desmantelar la educación de la gente que tiene en mente crítica, porque en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, por lo menos, yo que soy generación noventa y uno, teníamos tres semestres de economía política y leíamos a Marx y leíamos a Lenin, o era un sembradío de gente con pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico era cooptado para trabajar en el gobierno, de esa época, en el prismo. Como dijo Allen Gisberg, yo vi a las mejores mentes de mi vida fracasar, y por ejemplo, hay un, hay un, hay un, hay un personaje tácito, que se llama Fernando Belausarán, que estuvo en los movimientos políticos, se formó en la izquierda, se formó en la UNAM, y ahora es panista, o sea, el problema es que desmantelaron el sistema educativo, y dieron basura, basura, y la televisión, como decía Azcárraga, para jodidos, o sea, la gente que cita al Chavo del Ocho, no, güey, José, o sea, ese fue el gran problema que ocurrió en este país, desmantelaron, antes de desmantelar el estado fuerte, desmantelaron la educación, eso fue el gran, el gran, el gran problema de México, y eso fue durante la etapa de Salinas, o porque incluso de la Madrid, incluyendo el terremoto, todavía existían oposición, por eso llegó Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc también salió del PRI, Andrés Manuel salió del PRI, Marcelo salió del PRI, ¿por qué? Como dijo Max Weber, porque necesitamos políticos profesionales, o sea, yo no, yo no daría un voto a Fernando Belauzanán, pero yo sí le daría un voto a alguien preparado políticamente hablando para eso, para hacer, como decía Alfonso Reyes, un hombre de acción, como decía Gerber Mercuse, para ejecutar, y yo lo que yo veo ahora es que sí, yo, antes de la reforma energética, después de ello, yo propondría una segunda reforma, que sea la reforma educativa, porque de allí viene el pensamiento, y nos convirtieron en consumidores, por eso los chicos quieren un telefonito, por eso los chicos quieren un likes, ¿por qué? ¿por qué no van a leer a Albert Camus, o a Germán Hess, o a escuchar discos de David Bowie? ¿por qué? Porque desmantelaron ese sistema que era el, la espina. Pero, pero Gerardo, Gerardo, eso, eso no garantiza que no digan dislates, es decir, uno de los grandes ensayistas de México, y hay que decirlo, pues bueno, es Christopher Domínguez Michael, es uno de los críticos literarios, y leyó, Estación a Finlandia, de Edmond Wilson, ¿quién de los supuestos marxistas ha leído a Edmond Wilson? Ni siquiera lo conocen, han leído, ni siquiera han leído a Marx, han leído el manifiesto del Partido Comunista, y hasta ahí, eso también hay que decirlo, y bueno, el hecho de que hayan leído, de que sean cultos, son cultos, Adolfo Castañón, Guillermo Sheridan, Christopher Domínguez Michael, etcétera, el Hugo Iriart, etcétera, pues bueno, esto no los exime de, de ser malévolos, de ser maquiavélicos, etcétera. Déjame pasarle la estafeta a Molay. Molay, en datos duros, ¿qué tendría que hacer la Secretaría de Cultura Federal, y qué tendrían que hacer las Secretarías de Cultura Estatales, Municipales, para que estas cosas no ocurrieran, o dejaran de ocurrir, más allá de alzar la, la voz, qué implementos tendrían que colocar en el mundo de la cultura, para que estos grandes corporativos, ya no se vuelen estos diseños, pero no solamente los diseños, sino que además se los lleven ahí, y que los, los exhiban como propios, ¿qué tendrían que hacer en términos estrictamente, en datos duros, Molay? Pues tendría que haber una política de acercamiento con los pueblos originarios, porque también los que han levantado la voz son los pueblos originarios, a través de pocas organizaciones civiles, que les han ayudado a levantar la voz en medios de comunicación, y a través de recursos legales, pero se necesita mucho más apoyo del Estado, que se acerque a las comunidades, y no, no que las sustituya, porque no se trata de que el Estado vaya y se aviente los, los trances, los tiros, por, por las comunidades. Se trata de que el Estado baje con las comunidades, escuche a las comunidades, y genere condiciones de diálogo con las empresas, porque a menos de que mañana estalle la revolución socialista mundial, y se instaure una gran sociedad feliz y comunitaria, pues no tenemos condiciones de otra cosa más que de acercarnos a esas empresas, y sentarlas a negociar, y pagarles a los pueblos originarios un porcentaje de las ganancias que están sacando por la venta de sus diseños. O sea, tienen que pagar derechos de autor de sus pueblos originarios. Los pueblos que están denunciando el robo de sus diseños, necesitan ser, ¿cómo se llaman?, necesitan ser indemnizados por el daño que se le está haciendo. El Estado tiene que buscar las mediaciones para que los pueblos originarios sean protagonistas de esa discusión. Hay que hacer foros, hay que hacer conferencias, hay que hacer exposiciones, hay que abrir el debate en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ahí los de Comisión de Cultura deberían poner mucha atención. Yo sé que la compañera Susana Harpe está metida en el debate, ella es de los quienes ha estado debutando también, ahora Alejandra Frausto también está en esta discusión, pero eso es los instrumentos de un Estado democrático que debemos construir, se tienen que poner al servicio de que las voces protagonistas sean las voces de los pueblos originarios y que se obligue, que se obligue por vía de una buena política, un buen oficio político, con esas empresas aquí en sus representaciones locales, a que se sienten a dialogar y a negociar con estos pueblos. Ese es un primer momento. Un segundo momento es establecer una legislación, trabajar una legislación que quite la legislación neoliberal, que liberaliza los productos y la identidad de los pueblos originarios y los convierte en mercancía para el merchandising mundial, y no es eso, es como lo que decía de Frida Kahlo hace rato, ¿no? Y entonces hay que hacer una legislación que proteja la propiedad intelectual de los pueblos originarios y del conjunto de los pueblos de México y que ponga como sujetos de derecho a esos pueblos originarios, a todas y cada una de las personas de esos pueblos originarios y el producto de su trabajo y el producto de su cultura, ¿no? Y que se proteja como una propiedad intelectual de la humanidad, que se proteja como un patrimonio cultural de la humanidad, para que estas empresas, primero, que paguen e indemnicen a los pueblos originarios que ya han sido afectados, ¿por qué son afectados? Pues porque la gente deja de comprarles a ellos y les compran el diseño cuatro o cinco veces más caro a la empresa transnacional, y eso afecta económico, económicamente a los pueblos originarios, pero además afecta económicamente un proceso productivo que es muchísimo más complejo y cuyo significado milenario es muchísimo más profundo que el simple estampado en una camisita que se la pone una actriz que sale en un comercial y que cuesta más de mil pesos, ¿no? Incluso me estoy diciendo corto, como yo nunca compro en esas tiendas, yo no sé ni cuánto cuesta, pero sé que ese fetiche de la mercancía se puede disparar a precios estúpidamente insospechados, si no habría que ver cuánto costaban las bolsitas de Inés Gómez Montt, para que veamos de qué tamaño puede llegar a ser el fetiche de la mercancía. Entonces, la afectación a los pueblos originarios es del tamaño de los precios de la ropa de Sara o de cualquier otra empresa que utiliza los diseños de los pueblos originarios. Después, elaborar una ley para proteger el patrimonio cultural de esos pueblos como patrimonio cultural de toda la humanidad, y a partir de que esa ley entre en vigor a nivel local y a nivel internacional, y se puede trabajar eso con la UNESCO y con la ONU, que las empresas estarlas observando permanentemente para que no cometan plagio, ¿no? Y esa es una parte de la discusión, pero la otra parte que es más importante es la que decía el compañero hace rato. O sea, ¿qué hacemos con la explotación asalariada? ¿Qué hacemos con las enormes tasas de extracción de plusvalía a las que ha sometido un niño por trabajar 12 horas en un taller insalubre a cambio de un dólar a la semana? Porque ni siquiera es un dólar diario. Y para hacer unos tenis o una camisa que se vende en 500 dólares en el mercado. Entonces, la extracción de ganancia que se hace por la explotación de esos niños, de esas mujeres, de esos hombres, ahí está el escándalo. Ahí está el escándalo. Y ahí es donde a nivel internacional la Organización Mundial del Trabajo y todos los estados del mundo deberíamos poner mucha atención en que la explotación asalariada de las mayorías se le ponga un control, ¿no? Y ese control de esa gran explotación asalariada se pone con derechos laborales que ya han sido conquistados por los trabajadores y las trabajadoras en 200 años de historia. Y que el régimen neoliberal a nivel mundial echó para atrás. Destruyó esos derechos. Entonces, se trata ahora de ganar protagonismo de las voces de los pueblos originarios, pero también ganar protagonismo de las voces de las y los trabajadores a través de organizaciones sindicales, a través de la defensa de los derechos humanos, a través de un montón de instrumentos que necesitamos ponerle freno a esa explotación tan brutal a la que ha cometido la clase trabajadora en todo el mundo, particularmente en los países donde está abaratada la fuerza de trabajo, como aquí en México durante muchos años fuimos fuerza de trabajo barata, ahora estamos ganando, aumentando el salario mínimo, pero en otras partes del mundo falta mucho por hacer, ¿no? Y poniendo en perspectiva también controlar las altas tasas de producción de todas estas mercancías que tienen un costo medioambiental brutal. Insisto en eso, si la humanidad no pone su atención en el cuidado del medio ambiente, en vez de seguir clavada con el fetiche de la mercancía de consumir, consumir y ser animales de consumo, pues estamos condenados finalmente a desaparecer como especie en no mucho tiempo, ¿eh? Disculpen el pesimismo, pero así son las cosas. Esos son los datos duros, dice el clásico. Esos son los datos duros, Molay. Bueno, y hablando de datos duros, nosotros nos fuimos en Regeneración MX precisamente a preguntarle a varias de estas tejedoras y una de ellas, que se llama Luisa, nos dijo con las lágrimas en los ojos que ellos empleaban 50 horas por prenda de estas, de estas prendas, de estas blusas bordadas y que ellas las daban en 100 pesos, en 100 pesos daban estas prendas que les llevan 50 horas bordar. En cambio, en la empresa Sara, ahí de acuerdo a lo que ellos mismos dan a conocer en su página, los consultamos, y bueno, dan esa, yo diría que misma, misma, mismo diseño, porque están las fotografías ahí, donde la bordadora de origen Zetzal la coloca y decimos, no, esta no es una inspiración, esto se lo robó. Pues bueno, esa misma blusa, yo diría que peor, porque está incluso impresa, pues bueno, la venden en 400, la venden en 600 pesos, en 600 pesos, y ellos pueden tener en minutos toda una fabricación en serie. Entonces, es increíble, y yo te quiero preguntar, Daniel, a ti, qué cara dura tienen estos medios de comunicación corporativos, que no hemos visto ningún tipo de reportaje al respecto. La bordadora de origen Zetzal, Luisa, y otras bordadoras, nos dijeron que ellos obtendrían 400 pesos al mes, suponiendo que vendieran las blusas, las cuatro blusas que podrían ellas confeccionar, 400 pesos al mes, y no vemos a estos emisarios de Claudio X González, no vemos al Universal, no vemos al financiero, no podemos a Pascal Beltrán del Río, haciendo ese tipo de reportajes, están haciendo otra cosa, no que ellos están a favor del pueblo, qué es lo que tú piensas, Daniel, de todo este escenario, a todas luces, siniestro. Sí, es muy lamentable, el señor dinero, que en realidad es quien está moviendo todos los medios masivos de comunicación, que nunca van a ver por los desprotegidos. Aquí, por ejemplo, yo estaba viendo, acuérdense todas las situaciones que no solamente hemos vivido con Sara, también con el derrumbe que hubo en Bangladesh, ¿no?, de este edificio donde murieron mil personas, los trabajadores avisaron que el edificio tenía muchas fallas y aún así los obligaron a ir a trabajar. Cuando tú estás comprando esta ropa, estás apoyando la esclavitud infantil. Aquí, si se fijan, por ejemplo, en Adidas, los que hacen en Camboya, son el 80% más o menos, son niños, son menores de edad, son niñas menores de edad. Entonces, cuando nosotros estamos comprando todas estas prendas, pues estamos apoyando la esclavitud infantil, que acaban dándoles sueldos miserables, que trabajan hasta domingos, 12 horas al día, y para que, para que estemos a la moda. En realidad, esto, esto, estos plagios que están haciendo, yo creo que sí se pueden controlar, porque imagínense, si en la música, tú, hay como empresas, editoras, que se le escuchando, puede estar checando YouTube y todos los medios de radio, donde se escuchen las canciones, y ellas pueden darse cuenta y detectar, cuando están tocando una canción de algún artista y no están pagando los derechos de autor, ¿cómo no puede haber una instancia, no?, que en realidad trabaje y que, que saquen sus sueldos adelante, de verdad, y que vean por estas personas que se les está plagiando, porque estas personas, como vemos, gastan muchísimo tiempo en poder hacer estos, estas obras de arte, porque yo no las veo como artesanía, las veo como obras de arte, y que no se les retribuye, ¿no?, entonces esto también tiene que empezar, como decía Molay, entre nosotras, o sea, a ver, mujeres, no vayamos a Sara, ¿saben cuántas prendas hay en los tianguis, en muchos lugares, de personas que las, las están tejiendo a mano, que podríamos ayudar muchísimo, es también que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, si nosotros ya tuvimos estos políticos que entregaron a México, que no les importó meter a todas las empresas extranjeras, digo, en Alemania no dejaron entrar a Walmart por lo mismo, ¿no?, porque dijeron, ¿cómo vamos a meter a una empresa que le va a hacer, va a ser competencia a todos los que están trabajando aquí en Alemania, ¿no?, a los productores de Alemania, pero no, aquí en México, pues no sucedió eso, ¿no?, parece que estábamos en contra de los mismos mexicanos, y, y hablo en plural porque esto es lo que hicieron nuestros exgobernantes, pues nosotros ya tenemos a todas estas empresas, pero podemos hacer muchos cambios con pequeñas acciones, de verdad, desde el hecho de que te vayas al tianguis a comprar la verdura, hay muchas cosas que son pequeñas, comprarle la miel, por ejemplo, a mí me sale más cara la miel con una persona que yo se la compro ahí en el tianguis, más cara, pero vale la pena esos pesos que yo gasto de más, porque sé que van a ir para esta persona que realmente están secando y que además es la mejor miel que irla a comprar a súper, ¿no?, entonces yo creo que debemos de cambiar nuestra mentalidad y de verdad dejar de consumir estos productos, no ser tan, tan, tan consumidores, yo me caracterizo, y perdón que hable de mí, sé que a lo mejor no es muy interesante, pero yo soy súper minimalista, de verdad deberían de ver mi clóset, es así, yo tengo dos zapatos para invierno, dos chanclas de verdad para, este, época de calor, no, me van a ver casi siempre con lo mismo en la cámara, no necesitamos más, o sea, en realidad eres más feliz, gastas menos, y cuando gastas, pues gastar en realmente alguien que vas a ayudar, ¿no?, ya no debemos de permitir esto, y mucho tiene que ver con nosotros, con que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y ayudemos a los más necesitados, ¿no crees, Ricardo? Sí, Daniel, y yo digo, hay que consumir y que cuando se consuma, se consuman productos que tengan el sello de identidad, y como dicen aquí en el chat, estoy leyendo los comentarios del de la gente que nos acompaña, dice Sofía López Paulina, Paulino, por ello no hay que regatearle a la gente que vende sus productos con su sello de identidad más adelante, dice, aprovechemos cuando vamos de vacaciones, compremos en el lugar de origen, sí, en efecto, porque todas estas personas, tú vas a una de estas plazas, y esas plazas están atestadas, vamos, ni siquiera de gente rica, no es la élite, son los aspiracionistas de los que habla el presidente López Obrador, y precisamente es lo que les están inoculando, Gerardo Villegas, les están inoculando este tipo de consumismo, pero no les están diciendo todo completo, les están pasando la mitad de la película, entonces no sabemos por qué, o sea, no les están contando todo, el lado B, el anverso, lo que estamos publicando hoy en Regeneración, con datos duros, estos pillos de Sara, pero también los de Luis Butón, los de Carolina Herrera, los de Gianni Versace, y todas estas cosas, están esclavizando, en pleno siglo veintiuno, a la población, pero no solamente a la población adulta, sino a la población infantil, como dice Molay, la están esclavizando en Asia, la están esclavizando en Taiwán, ya aquí había sido investigada Sara, Sara ya había sido investigada por la Secretaría de Economía, en 2003 se le investigó a este grupo Inditex, de que es dueño de Sara y de Bershka, sí, donde van y se visten los aspiracionistas, los los hippies de boutique, porque había importado prendas eludiendo los aranceles legales mexicanos, y yo te quiero preguntar, Gerardo Villegas, ¿qué está pasando? O sea, ya los estaban investigando, ¿qué pasó el gobierno de Vicente Fox? Dijo, no, bueno, pues ya no le dio curso a esa investigación, pero estos estos sujetos que entraron además de la mano del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la primer tienda, pues bueno, viene avalada con la secretaria, por parte de la Secretaría de Economía, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿por qué Carlos Salinas de Gortari ayudó a que se estableciera este, este corporativo, y otros tantos, ¿qué está pasando ahí, Gerardo? Sara es una empresa para empezar discriminativa, porque la gente normal es, en México, no, no son chicas que midan un ochenta y cinco y pesan cuarenta kilos, o sea, no hay ropa para mujeres que tengan peso, es un asunto completamente empresarial, un asunto completamente corporativo, como tú bien, es casi casi una holding company, pero es completamente absurdo hablar de ese tipo de, ya de empresas en México, porque como tú bien lo has dicho, o sea, la gente en México no va a ir a comprar a Sara, el pueblo de México no tiene ni, a lo mucho tiene para pagar un pecero, o sea, esa forma, esa mentalidad que implantaron a través del, del neoliberalismo desde Salina, es que hay gente que se cree de primer mundo, y no, la verdad que es que no, o sea, el pueblo de México es muy grande, yo creo que en ese sentido sí se tendría que legislar, y se tendría que también que evaluar a través de filtros institucionales para ver, oye, traes una ropa Sara para tallas chicas, ok, pon tú que sí sea para niñas, pero no para adultas, o sea, se puede hacer el libre comercio, pero no con esos estándares, porque aparte la televisión y la publicidad sigue promoviendo eso, la, la, que las mujeres sean delgadas, que sean guapas, o sea, eso es, eso es parte también de la ideologización del neoliberalismo, porque por ejemplo, tú cuando tú vas a Inglaterra, la gente es más gorda, vas a Berlín, todo el mundo está bien, ah no, pero aquí en México te exigen ciertos cánones, incluso como dijo Tenoch, si eres prieto, ya te chingaste, entonces tendríamos que recambiar, y eso se puede remediar a través de la educación, eso tiene que ser resuelto a través de una reforma educativa, donde se inculque en otro tipo de valores, como dijo Andrés Manuel, cuando, cuando él sacó la, la, la carta de, 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 de Alfonso Reyes, todo mundo se burló, pero no, si tendríamos, o sea, México ya cambió políticamente, ahora tendríamos que cambiar ideológicamente, o sea, inculcar otro tipo de valores, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto entre todos nosotros, y fue lo que dijo Andrés Manuel, la fraternidad. ¿Por qué tanta violencia? Gracias, Gerardo, gracias. Molay, ¿con qué cierras? Ya nos es, nos extendimos aquí, un tema álgido, un tema interesante, pero ¿con qué cierras tú, Molay Maza? ¿Cuál es tu llamado? Pues de hurto, de apropiación de, de la tradición, de la cosmogonía, no de un pueblo, de muchos, de los huicholes, de los tetzales, de, de, de toda esta región maya, allá en Chiapas, por ejemplo, allá van, y los, y los vemos ahí, con cámaras fotográficas, de acuerdo a los testimonios que nos compartieron para hacer este reportaje, pues van extranjeros, van europeos, van estadounidenses, va mucha gente, les toma fotografías, y no se los impiden, en cambio tú vas a una tienda aquí, y si le tomas una fotografía, una prenda, sales ahí, en volandas, si no es que a palos, pero allá llegan con sus cámaras, y toman las fotografías, llegan chinos, llegan japoneses, llegan todos, y se, le toman una fotografía, se lo llevan, y lo plagian, se lo roban. ¿Con qué cierras, Moulay? Pues es que, justo esto que tú dices, no, está, este plagio, esta transferencia de riqueza, se da en primer lugar porque hay mercado, y si hay mercado, pues el, el, el mercanchinfle, burgués capitalista del 1% de la población mundial, pues ahí, mete sus productos, les hace una gran campaña publicitaria, y genera más mercado. Entonces, habría que, quienes tienen, quienes tienen dinero para comprar estos productos, quieren apoyar a los pueblos originarios, dejen de consumir esos productos, no hay de otra, hay que dejar de consumir esos productos. Yo cierro recomendando el artículo que escribiste, la nota que escribiste, para que lo sepan, Sara, plagio, esclavitud y paraísos fiscales, yo creo que es una muy buena nota, y para todos los que nos están viendo, leanla, compártanla, reflexionémosla. Lo otro es que ese, el fenómeno del fetiche de la mercancía es un fenómeno ideológico, ritual, es político, es económico, y es social cultural, o sea, es muy complejo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos combatir? Pues cambiando el paradigma, modificando el paradigma, reflexionando críticamente sobre nuestros actos de consumo. No podemos dejar de ser consumidores, porque como seres animales, pues consumimos, necesitamos vestir, necesitamos calzar, necesitamos alimentarnos, necesitamos consumir, pero hay que consumir bien, hay que aprender a consumir, hay que dejar de consumir puro fetiche, hay que dejar de comprar celulares como bestias, como locos, y ropa, y cuanta cosa se nos atraviese, tenemos que controlar ese frenesí de consumo, por eso tenemos que controlar la angustia, tenemos que platicar más entre nosotros, hacer asamblea popular en los barrios, discutir, hablar con el vecino, discutir en la mesa, platicar entre nosotras y nosotros, bajarle al estrés, bajarle a la ansiedad, porque eso es lo que nos hace ir a consumir como locos, queremos llenar un vacío que no se llena espiritualmente, queremos llenarlo materialmente, y de eso vive la propaganda y la publicidad de nuestra angustia, entonces hay que combatir esa angustia, hay que generar soluciones colectivas a los problemas que a veces creemos que son sólo individuales, económicos, políticos, sociales, y cambiar el paradigma del valor y la mercancía, hay que fijarnos más en el valor de uso de las mercancías, qué mercancías nos van a servir para satisfacer necesidades reales y cuáles mercancías son sólo valor de cambio, cuáles mercancías sólo tienen valor porque son valor de cambio, son fetiche, y si reflexionamos esto, vamos a ver que el dinero tampoco es tan importante, el dinero es un medio para intercambiar, pero no debemos permitir que sea el Dios dinero, mamón, así se llama en la Biblia, el Dios mamón, el Dios dinero, el oro que todo lo controla, porque todas y todos somos esclavos de ese fetiche, es el dinero, por lo tanto somos esclavos del capital financiero, del capital bancario y de los grandes empresarios. Hace rato una compañera anotaba aquí que ahorita estamos analizando el tema de la ropa, pero esa esclavitud se da en toda la producción, en toda la producción, entonces tenemos nosotros, como población mundial, reflexionar, ganar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, bajarle al fetiche de la mercancía, defender la propiedad intelectual de nuestros pueblos originarios, por encima de todo ese fetiche material de la mercancía, la dignidad de los pueblos y la dignidad infinita de los seres humanos, que tienen que dejar de ser cosificados a través del fetiche, ese es el paradigma que hay que cambiar, los seres humanos y la naturaleza somos los dos principales elementos de la existencia de nuestra sociedad humana, si no salvamos la naturaleza, si no encontramos un equilibrio con la naturaleza poniéndole frenos al capitalismo mundial, la vamos a destruir y nos vamos a destruir nosotros, y si no valoramos primero la dignidad infinita de las personas por encima de las mercancías y del dinero, nos vamos a seguir autodestruyendo en la angustia, en el dolor y en la violencia como seres humanos. Como pueden ver, este tema está para mucho más, pero yo por aquí le dejo y muchas gracias por el espacio. ¿Dónde te buscamos, Molay? ¿Dónde te leemos? En Facebook, Molay Masa, y en Twitter, Molay Masa, y aquí con ustedes todas las veces que me inviten, cada lunes, por lo menos cada lunes, pero si un día no me invitan, pues no pasa nada. Ok, aquí eres bienvenido, Molay, tus reflexiones son profundas, y bueno, aquí estás con nosotros y te recibimos con muchísimo gusto. ¿Con qué cierras, Gerardo Villegas? Para empezar, con una felicitación a Molay, porque es un pensador, es un tipo increíble, es palestino, yo sé que él convive con ciertos ideales, este, yo creo que en ese sentido tiene toda la razón, sí tendríamos que cambiar, pero eso no es a corto plazo, o sea, es cambiar la mente de la gente, o sea, si los años sesenta, gringos, cambiaron los beatniks, los, este, los hipsters originales, no, porque los hipsters que ahora conocen no son hipsters, en México hubo la literatura de la onda, y tuvimos muchos escritores increíbles, yo creo que el motor, finalmente, para cambiar todo este páramo tan diabólico, es la cultura. México se reconstruyó después de la revolución, a través de la cultura, a través de los pintores, a través de la literatura, a través de los poetas. Yo creo que sí se tendría que volver a pensar, a repensar, como dijo Heidegger, pensar, en el sendero, de lo que es México, de lo que es nuestra gente, nuestra cultura, enorgullecernos de ello, y dejar de estar colonializados, o ahora sí colonizados, o sea, dejar de ser gringos, dejar de ser wannabe, european, no, aterricemos México, o sea, eso es lo que yo pienso. ¿Dónde te buscamos, dónde te buscamos, Gerardo? Métanse a pleroma, triple W, pleroma.com.mx, ahí están todos mis libros, gratis, muchos de ellos pagados también por las instituciones, se pueden meter gratis, se pueden descargar, se pueden imprimir, NOA es completamente libre, triple W, pleroma.com.mx, y también en Facebook, Gerardo Villegas, pleroma ediciones, pero ojo, porque yo, ahí nada más, es como una revista cultural, no, no emito ningún tipo de comentario, el único comentario que hago es, en los datos duros, con mi gran amigo Ricardo. Gracias, gracias, amistad correspondida, tú lo sabes, Gerardo Villegas, un placer leerte, escucharte. Daniel Cabrera, ¿con qué cierras, por favor, este programa de los datos duros? Pues amigos, a ver, el 80% de lo que gastamos es más de lo que ganamos, dicen los datos en México, del INEGI, entonces, vamos a gestionar nuestro bolsillo, los hogares están llenos de basura dentro de cajones, entonces tú diré, lo voy a comprar, me va a durar dos días y va a formar parte de la basura de mis cajones, entonces no lo compro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!